Vamos a llevarlos, let me take you to my motherland, Puerto Rico, la casa del sofrito, del adobo, del sazón, pero también del reggaetón. ¿Estás aquí? Esto es sentimiento, pa. Ok, dice. Quisiera poder cambiar de rostro las veces que nos vemos. Las veces que me dices que tenemos que parar de encontrarnos, porque la gente está mirando. Apúrate que pueden vernos, porque para muchos es un pecado. Dale y reza por mí, porque te quiero a ti, pa' parar de sufrir y vivir hoy sin ti, vivir sin ti. Y dile a ella que yo te ganaré, tú me tocas mejor que él. ¿Qué voy a hacer? Me moriré. Hay gente que me apoya en esta decisión, de darle conclusión a esta situación. Vivir encadenada en un mundo de dos, me está partiendo el alma y hasta el corazón. Y aunque muchos digan que esto es un pecado, yo a ti te amado y te he encontrado. Mi vida no es la misma, yo aquí con él esperando estarle en tu brazo y reza por mí. Porque te quiero a ti, pa' parar de sufrir y vivir hoy sin ti, vivir sin ti. Y dile a ella que yo te ganaré, tú me tocas mejor que él. ¿Qué voy a hacer? Me moriré. Y yo quisiera que tú te decidieras y al fin se lo dijeras a ella. Que yo soy tu doncella, tu amante, tu mujer, la bella. El fuego que te quema, que yo soy la que te corre la pena. Puede hacerlo sin pena. Y el coro dice a mi gente, reza, reza, reza por mí. Reza, reza, reza por mí. Dale, reza por mí. Porque te quiero a ti, pa' parar de sufrir y vivir hoy sin ti, vivir sin ti. Y dile a ella que yo te ganaré, tú me tocas mejor que él. ¿Qué voy a hacer? Me moriré. Reza, reza, reza por mí. Reza, reza, reza por mí. Que se luche en esas manos. Reza, 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 reza por mí. Ese es mi cuerpo, pa', estos sentimientos, pa', la diva, la potra, la tiel, la babayota. ¡Ese es mi cuerpo, pa', la diva, la diva, la tiel, la tiel, la tiel. Por mí. Y que siempre nuestros guías protectores y la bendición del Todopoderoso nos acompañe, ¿no? Entonces yo voy a tratar de prenderlo aquí. Si no, uno de ustedes ahí me da una vueltica. Hasta el conejo, por supuesto, somos piscis. La gente tiene la patita del conejo y yo tengo a Benito completo. ¡Salud! No es alcohol. Es que yo me mantengo hidratada con agua bendita para controlar las emociones. Hay canciones que traspasan el tiempo y mis canciones siempre han sido un mensaje para nosotras, ¿no? Y hay canciones que no nos atrevíamos a dedicar. Y esta es una de esas que yo compuse. Y la que se la sepa cante, la que aquí no hay reglas, ¿ok? He recibido una llamada, me dijeron que te vieron. No quiero, no quiero, pero tampoco se lo guarda tu escena, no me des excusa, va. Exacto. Ya lo sé todo, me dijeron de ella, me dijeron su vida, y en verdad me dan pena. Si él se cree, ¿verdad? Que yo me voy a quedar así, mira. Me miro al espejo, me peino y me maquillo. Un vestido corto, ¿sabes lo que te digo? Me montaré en mi carro porque se su... Me dieron la dirección, ¿ok? Y dice... Hola, trevida, yo te traigo una noticia, y por eso es mi sonrisa y te la daré. El hombre con quien sales es vivo y tú lo sabes, pero aquí está el detalle que es la cama. Por eso vine a felicitarte de lo que me libraste y tengo que confesarte. Mientras toman su tiempo yo a alguien estoy viendo, un hombre de verdad y no la basura. La vida es... ¡Ay, qué bello! Eso es. Aquí está el detalle, yo te lo regalo por todo el sufrimiento y el daño que ha causado. La vida es así. ¡Ey! Con alguien soy feliz, alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva de su mano y me dice... Guarda tus excusas que yo tengo, otra te callaré la boca y coger lo que... Lo que aquí se hace, se tiene que pagar, tú no me distes mi lugar y no tienes... ¡Ajá! A mí al fin... Yo tengo quien me toque a mí... Alguien que me merece y que su amor me crece, me hace sentir grande, alguien que por mí rece. Tengo quien me ame... Tengo quien me toque... Aquí está el detalle, si no cuidas lo tuyo, otro llegará y la hará sentir suyo. A mí me dijeron que lo vieron, no quiero pero tampoco celo. Guarda tu escena, no me des excusa pa', no voy a escuchar, así que cálmala... Así que cálmala... ¡Cálmala, cálmala, que yo no quiero oíste! ¡Cálmala, cálmala! ¡Cálmala, la vida es así! ¡Cálmala, cálmala! ¡Cálmala, cálmala! ¡Oh, my God, girl! ¡I was going through it! ¡Dios mío! Cuando yo escribí esa canción, estaba tirando duro. Pobrecita de ella. ¡Yeah! pero ahora es otra cosa y así en la vida uno evoluciona y así han sido las letras de mi vida las que he compuesto las que les estoy presentando hoy se quedan marcadas así para siempre porque nosotras utilizamos la música como un lenguaje para comunicarnos antes de meterle el puñal dígale no a la violencia innecesaria pero si tiene que meterle me avisa yo me apunto este es un tema de esos que hoy día las mujeres somos juzgadas por de todo a nosotros nos juzgan de todo nos juzgan por si somos flaquitas si somos volustuosas si somos altas si somos bajitas si somos rubias peli negras mire eso no se puede juzgar mucho menos el amor para mi el amor no tiene edad no conoce color no conoce raza cuando usted se enamora se enamora a morir pero que sucede cuando usted se enamora de un menor y usted es mujer ajá eso me pasó a mí no me escuchó nadie ah pues yo les voy a contar ay esto parece como ay bien santísima eso me pasó a mí y se lo voy a contar ahora let's go maestro por favor que para amar hacen falta dos cuerpos y un corazón que no importa diferencia color o una posición yo te adoro te quiero y no me importa que tú seas pero que yo te quiero te adoro y no me importa que tú seas pero que yo te quiero que yo te adoro oye besar tu cuerpo es algo que me fascina eres mi antídoto eres mi medicina y en el barrio lo comenta la vecina es pura envidia siempre ha sido para ti tú me has devuelto a mí las ganas de vivir pura alegría cuando estás cerca de mí que lo comente que tú me haces feliz eres mi gato mi angelito y mi baby que para amar hacen falta dos cuerpos y un corazón que no importa diferencia color o una posición oye que equivocada la gente está ellos se empeñan siempre en la edad pero te amo que más me da tú te me apoderas me haces volar yo te adoro te quiero y no me importa que tú seas cuéntanos números gay y no me importa que tú seas menor que yo te quiero y no me importa que tú seas menor que yo te adoro y no me importa que tú seas y por ley sabes que yo soy tu mujer o un let's go papi que nadie tiene tu flow mis amigas saben que me gustas tú me encantas tú y esa es la actitud a tu lado sabes que me siento tan hermosa esta travesía me parece peligrosa cuando te me acercas me besas y me toca ay me da calor que para amar hacen falta dos cuerpos y un corazón que no importa diferencia color o una posición y el coro dice oye yo te adoro te quiero y no me importa que tú seas menor que yo te quiero te adoro y no me importa que tú seas yo te quiero ay no la canté muy duro ok te adoro y no me importa que tú seas menor seas menor ey ey seas menor seas menor oh ey ey seas menor oh 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 yes sir let's see me quick papá hey la diva la caballota y la caballota que rápido aprenden no la canten muy duro para que no nos llamen la policía mujeres mejor disfruten silencio estoy tan contenta porque estoy haciendo algo fuera de mi zona de confort pero yo he sido toda mi vida una mujer de reto a mí se me dijo que no mil veces se me cerraron mil puertas y yo seguí mi corazón porque yo sabía que a mí no había que dármela porque yo la tenía y que dentro de mí ese talento nadie me lo iba a quitar y lo iban a poder reemplazar por otra cosa y que me convertí de niña mujer frente de los ojos del mundo completo que soy muy sincera que soy muy honesta que tengo un carácter y juez pero soy real lo que siento lo digo y las veces que me enamoré que me desamoré me desenamoré me enamoré toda esa vaina loca que le llaman en vez de irme triste en depresión escribí las mejores canciones que pude haber escrito y esta el que se la sepa la canta conmigo es de esa historia salud esto no es alcohol esto es que ay ustedes aprenden muy rápido en el silencio yo vivo pensando en ti en todas las heridas que un día yo te di déjame bajar los pies espérate y sé también que tú suspiras hoy por mí el orgullo lo matan no lo dejan ni vivir oye mi vida en que fallamos tú me dices te quiero mientras yo digo te amo tus amigos aconsejan no regreses y dicen que andarás en una per se los errores los estoy pagando fuerte pero la oportunidad se la merece el orgullo lo va a matar y a mí la culpa me va a acabar él me pide tiempo para sanar y el tiempo a ambos nos va a alejar en el silencio yo vivo pensando en ti y sé que tú también vives pensando te propongo analicemos pa' qué matarnos cuando nos queremos cuando nos queremos oye mi vida en que fallamos tú me dices te quiero mientras yo digo te amo ya ni mis cartas le importan y mis mensajes se agotan gota a gota mis amigas dicen que te vuelan más rota y que tal vez andas buscándome en otras como un idiota el orgullo te va a matar y a mí la culpa me va a acabar él me pide tiempo para sanar y el tiempo a ambos ay Dios mío en el silencio yo vivo pensando en ti y sé que tú también vives pensando te propongo analicemos pa' qué matarnos cuando nos queremos 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 mi vida en que fallamos él me dice te quiero y yo como una boba le digo te amo ay ustedes aprenden muy rápido me siento como una niña ay caramba tengo unos colados por ahí los desordenados que están en la parte de atrás ya los vi ¿cómo se sienten? bien ahorita dije como 35 malas palabras ay mira la niña no voy a decir malas palabras baby I won't curse because I want you to be built like a caballota you get me unless you need the bad words mom please forgive me we need to build strong females we need to take care of our youth you know yo siento yo siento que nosotras las mujeres y los hombres también sin restarle mérito nosotros somos como una esponja todo lo que nos dan lo absorbemos y yo siento que la música influye en todo el sentido de la palabra tengo una hija se llama Nayobi tiene nueve añitos y trato de darle con acciones ¿no? lo mejor que puedo y sinceramente tenemos que yo no creo que el empoderamiento sin acción no es empoderamiento yo soy una mujer que da muchos cumplidos a otra le digo mira que linda está que da 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 because if we don't build each other who the fuck for us girl I I didn't curse that was just a word pero a través del tiempo esta canción ha viajado de una manera increíble porque yo ni me lo creo todavía I'm 51 that's right embrace your age dale 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 cuando tú te cuidas y te amas se siente y se ve y floreces por eso viene con esta flor tan grande para ustedes y cada vez que vean una flor identifíquese mujeres porque tenemos derecho a ser feliz tenemos derecho a cambiar a cuidarnos a protegernos a hacer un cochinito para guardar chavitos cuando nos queramos hacer los arreglitos don't say it loud para hacer lo que queremos para agarrar vacaciones comprarnos una cartera unos zapatos para comprarnos nuestro carrito pero esta canción ha viajado el tiempo tan bonito que todavía la canto y siento la misma emoción porque la madre se la pasó a su hija la hija se la pasó a su hija la abuela esta canción ha volado y ha traspasado el tiempo y si ustedes me ayudan la vamos a cantar juntos ¿verdad? ay no así no no se pongan tímidos solo solo do people get paid to do it that shit sorry little queen sorry y dice one two three let's go señoras y señores bienvenidos al tiny desk you heal agarren a su pareja agarren a su pareja porque lo que viene yo quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí yo te digo así tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo rozar y yo te digo así tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama lo que yo quiero es besarte papi te lo juro te me acercas si lo que quiero es pegarte yo no tengo problemas acercarme y bailarte que los dos tengamos que sudar que bailemos al ritmo del track que me haga fuerte suspirar pero para la cama porque yo soy la que mando soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes el ritmo me está llevando mientras más te pegas más te voy acercando a mí no me importa lo que muchos digan si muevo mi cintura de abajo para si soy de barrio con tal vez soy una chica si en la discoteca te me pegas y de arriba sabes que los dos tengamos que sudar que bailemos al ritmo del track que me haga fuerte suspirar pero yo quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo rozar y yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que pa' la cama quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo rozar y yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere te quiero explicar si en la discoteca nos vamos a alborotar si los dos solitos nos vamos a acariciar es porque yo quiero y no me puedes apuntar no te creas que me voy a con no es así yo canto reggaeton pero no soy chica fácil si quieres ganarte mis besos y mi party no es de esa forma papi cogero easy mujeres mujeres para la disco a bailar vete muestra a tu mano mujeres para la disco a perrear pero que no se crea que nosotros tengamos que sudar que bailemos al ritmo del traje que me haga fuerte suspirar pero para la cama digo yo quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo rozar yo te digo así no puedes provocar eso no quiere decir que para la cama quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el cuerpo rozar yo te digo así tú no puedes provocar eso no quiere decir que para la cama ¡Gracias! Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque esta oportunidad se añade a la historia de mi vida como una que me hacía falta, que me disfruto, que la amo, y recuérdese que cada vez que veo una flor, ¿de quién se va a acordar? ¿De la diva a la potra? ¡La diva! Buenas noches y muchas gracias por venir al Tiny Des. ¡Salud! ¡Salud! Esto no es agua, esto no es alcohol. Ay, ya lo jodí, me emborraché. Bye. Muchas gracias. Thank you. Thank you, thank you so much. Muchas gracias. Un aplauso a mi músico, please. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!